Pero vamos a iniciar con una plática sumamente agradable porque vamos a hablar de la gran semana que llega al Valle de Texas, que llega a UTRGV, que es la semana de GESTEG. Y saludo con mucho gusto en esta mañana a Verónica González, vicepresidenta de Asuntos de Gobierno y también de la comunidad de UTRGV. Así que es un placer que esté con nosotros. Muy buenos días, Verónica. Muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, platicando de esta gran semana, porque no solamente es un día, es una semana dedicada. Pues obviamente a informar y educar sobre la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, la ciencia. Platícanos más sobre este gran evento que llega aquí al Valle de Texas y en el que los estudiantes forman parte. Pues es increíble. La gente que vamos a tener en la universidad, los presentadores y también los programas que tenemos para los estudiantes. Vamos a tener cinco días, seis días, porque empezamos el domingo con la cena de los congresistas que van a venir. Vamos a tener varios congresistas aquí. Vamos a tener el actor Paul Rodriguez, que va a hablar con nosotros esa noche. Y también vamos a tener estudiantes y van a decirles de nuestras historias, sus historias y su experiencia con este que ahora están trabajando. El lunes es para los educadores. El martes es para los estudiantes. Vamos a traer estudiantes que están en el high school. El martes es el día de las carreras con los estudiantes. Sí, ese es el viernes. El miércoles es el día grande que siempre todos quieren venir. Es el día de la latina. Y traemos las madres y sus hijas. Y van a oír de mujeres que están trabajando. Y también vamos a tener un style show para las niñas. El sábado es el día grande que tenemos para la comunidad. El día de la comunidad. Ese día es muy grande. Esperamos tener más que un mil de personas, varias miles de personas que vienen con sus niños. Tenemos comida, tenemos música. Esa noche vamos a tener grupos durante el día también y la noche. Vamos a tener grupos como Grupo Control. Vamos a tener Chris Young, que es artista de Country. Y vamos a tener también una estrella de Disney, Dove Cameron, que va a venir, que va a estar con nosotros. Varios que van a venir y los invitamos a todos. Claro que sí. Esperamos que puedan formar parte de este evento. Y recordamos que el Día de la Comunidad es precisamente un día donde toda la gente puede asistir. Porque los demás días son enfocados más a los estudiantes. A los estudiantes. Pero ese día es en particular para que la gente vaya y tenga la oportunidad de disfrutar de lo que es realmente esta gran semana y este día para convivir como comunidad. Tenemos ahí información en pantalla. Los invitamos a que obtengan más información. ¿A dónde pueden llamar o a qué página de internet pueden visitar para tener más detalles de GSTEC? Sí, pueden ir. Si están en Twitter, pueden ir a hashtag GSTEC 2015. También pueden, en Facebook, estamos en Facebook. Si quieren ir a UTRGV, allí pueden ver el Facebook de GSTEC. Y también es de UTRGV.edu slash GSTEC. Es para, si quieren ver lo que tenemos en el web page. Muy bien, pues te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana, Verónica. Te esperamos muy pronto. Estamos seguros que como lo hacen, pues obviamente cada año, el próximo año, lo vamos a tener de nuevo esta gran semana de GSTEC. Y te espero ver muy pronto. Gracias, gracias a ustedes. ¿Cómo decíamos a las noticias? A estar bien informados, ¿sí? Sí, muy bien informados. Vamos a las noticias y el pronóstico del tiempo adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!